Acá estamos en trabajo, en bastante trabajo, porque desde que llega la botella, allí tenemos una pieza que está llena de botellas, que bueno que la gente está colaborando, que la gente se sumó al proyecto, que es de todos, y bueno, y acá tenemos algo de lo que ya hicimos en estos días. Explicanos detalles de lo que ya están efectuando. Bueno, estamos efectuando la parte de los niños, que va a ir en Parque Rodó, que es una historia de una película de cascanueces en la Navidad. Yo medio que uní tres películas en una, cascanueces, el muñeco de jengibre y la casa de Ansel y Gretel, de los dulces y eso, para que quede bien colorido y bien divertido para los niños. Y también estamos observando, dentro de lo que estás explicando, velas, el proyecto de casas, bueno, diferentes elementos para generar todo ese ambiente. Sí, las velas van a ir en la plaza principal, 19 de abril. Estamos elaborando un poco de cada cosa, pero yo estoy más concentrada en la parte de los niños, porque es mucha cantidad de cosas, porque vamos a ser una aldea, donde los niños van a recorrer, van a poder entrar a las casas, ver que todo se recicla, que usamos desde el pote de helado, el pote de suavizante, los fondos de los botellones, el botellón, la botella, la tapita. Entonces la idea es mostrar de todo un poco para que los niños, que son la semilla, que llevan a la casa el conocimiento y todo, que sepan que todo, todo se puede reaprovechar. ¿Quiénes están colaborando para desarrollar todo este trabajo? Bueno, estamos trabajando Karina, que la traje de Rivera, yo y las muchachas de los Jornales Solidarios, que ya aprendieron las técnicas y fueron ellas que armaron las velas. Muy, muy importante destacar eso. Les estoy enseñando todo, estoy dando todo de mí por este proyecto, para que todos puedan disfrutar en la Navidad. ¿Con el material que viene llegando, es suficiente para cumplir con el trabajo dentro de los tiempos? Sí, quiero agradecer eso a la población porque está colaborando bastante con las botellas y hasta ahora es el material que tenemos para trabajar y hay bastante material. Creo que la gente se sumó bastante y sin ellos no podríamos hacerlo. Bien, al ritmo que vienen, ¿llegan con los tiempos a diciembre o no? Venimos trabajando sin parar, espero llegar. Espero llegar, yo soy una persona que trabajo horas y horas y me olvido porque para mí es una terapia, además de ser mi trabajo, es una terapia esto. Entonces, creo que sí que llegamos bien con los tiempos y yo siempre invento alguna cosa por último, entonces espero llegar, sí. Bien, y seguramente llegan muchas personas aquí para ver cómo desarrollan el trabajo, también aprender. Sí, yo invito a la población, a las escuelas, a los centros educativos para que vengan a conocer el trabajo, para que vengan a visitarnos y vengan a ver el proceso de esto, porque después ver plasmado en la plaza es muy lindo y todo, pero que vean el proceso de que somos hormiguitas, de que estamos trabajando el día entero acá para que esto sea posible. Bien, así que invitamos en el final a las personas que sigan colaborando con botellas, repasá qué tipo de botellas tienen que ser, puede ser, como ya lo decías, botellas la tradicional, la bebida, suavizantes también, escuché que dijiste, y qué otro tipo, latas también necesitan o no? Sí, latas vamos a usar bastante, yo hago los accesorios de Papá Noel y todo eso, el cinto y todo eso lo hago con las latas, cualquier tipo de envase, porque yo, aunque no tenga la idea en el momento, me sale algo, me surge, entonces todos, los botellones de agua se necesitan mucho porque salen las flores bien grandes, entonces llena más el espacio, entonces necesitamos lo que tengan en la casa, de shampoo, todo. Gracias.